Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti, no me brindes vuestros pasos Ya no quiero saber más de ti, no me brindes vuestros pasos Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti, no me brindes vuestros pasos Ya no quiero saber más de ti, no me brindes vuestros pasos Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote, esperándote Para mí no hay amores Que sepa amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Y me consuelas tan solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Montalvo Así se baila, don Juan Y viendo Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan amarte más Y ahora solo queda tu retrato Y es que me consuelas tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Mi amor no me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Lucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Y en vida Me quisiera ser la mía De muerto En vida Que me quisieras De muerto Y para qué De muerto Y para qué Ay, todo se ha de quedar Todo, todo se ha de quedar Grata Vamos a bailar Eso Si ha sido Yo molestoso Con quien Es más Requerido Pero Sé Que algún día Se acabará Tanta Polestia Si acaso Me llega el destino Me partiría De este mundo A nadie Molestaré A nadie Mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canera ¡Vamos! Y cuando Vaya solita Al cementerio Querido Y me haces En una tumba No vayas Por mí a llorar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos Pero bueno ¡Arrujón! Escuchadlo que dijo El cupido de las mezclas Mezclando para ti Arbol 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 Con loso y flor Arbol 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 Con loso y flor Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay billete Nanay Nanay ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Guambrita Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste Guambrita porque te fuiste Y pegándome padeciendo ¿A dónde te cansamos los pies? ¿A dónde irás? Para mí mi vida Y toda la gente del escogor Cuenta, aloha Allá nos vemos Buen No se me canso Y sígane ется Eso ¿Van a probar las tortillas? No Los chapingachos de pato Cuidado, se pide Mucho caerazos y flechas ¿A dónde cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido A un aprecio tal vez O a la tierra del olvido A un aprecio tal vez O a la tierra del olvido Eso A la tierra del olvido Muy bien, también arranca a bailar a los cuambras de Lucho Lara Están muy dormidos Corazón despedazador Camino a la tumba Corazón despedazador Camino a la tumba Las traiciones y cueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y cueldades Ya nunca las sufrirás Harán tomadas productor Por España A Javier Castro Un vinito Salmán despedazador Salamón despedazador ¡Muena! 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 Y para la secretaria Martita, me quitarán una copita, ganas estar ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura, ¿a dónde iré? Por asquerito, ¿a dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento, ¿a dónde iré? Por asquerito, ¿a dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero para todos los inmigrantes de mi parte querida En el mundo entero Escute mi canción Ay, Chinita, en vida, en vida, en vida que me quisieras En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para que, de muerto ya para que, de muerto ya para que, ay, todo se me queda Si he sido mi amor estoso, tú tienes más de querido Pero sé que, de muerto ya para 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 que, Sin llorar, sin llorar, se sufre, pero se goza, hasta las seis de la mañana. Y el buen lluvial es Starman, y con esto, mi mal historia, lo que sabemos. Y cuando vayas me grita, hay cementerio querida, y mi aire llena en la tumba. No vayas por mí a llorar, que mi vida hubiera querido, que llores por mi cariño. De muerto, mira, ¿para qué? De muerto, mira, ¿para qué? Ay, todo se ha de quedar. Nunca esperes tan lejos, para acordarte de tus seres queridos. Aquí, aquí, todo el cariño. En vida, ¿qué me quisieras? En vida, ¿qué me quisieras? De muerto, mira, ¿para qué? De muerto, mira, ¿para qué? Ay, todo se ha de quedar. Lejos de mi tierra, lejos de mi cabrón, como te recuerdo, mi patria querida. Porque la vi, chupa, chupa. Por ella, aunque mal pague. Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra es donde yo nací. Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos. Ay, si supieran cuánto sufro, ay, si supieran cuánto lloró. Pienso en mi madre cuando dijo, ay, hijo mío, ¿a dónde vas? Ahora me encuentro solo y triste, en mi puerto no encuentro a nadie. Qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mi madre. Abandonarlos no quería, qué voy a hacer si así es mi vida. Solo le pido adiós de un día, que vuelva feliz a ver mi hogar. ¿Qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis padres. Abandonarlos no quería, qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos. Abandonarlos no quería, qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos. Abandonarlos no quería, qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos. Sin corazón, por eso digo, hijos ingratas los que han vencido Sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para ti Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para ti Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Y esto va con cariño, para Adonar a tu hermano Allá en Masken, Wings, tu amigo Rubén Darío Tecarta Para todas las mujeres buenas del Ecuador Para mi querida madre, allá en Caluma Hijos queridos, tú deme cuenta que fue su madre que un mosquillo Hijos queridos, tú deme cuenta que fue su madre que un mosquillo Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Para vos y por ti Para vos y por ti, allá en Plaza Mil Pero lo dijo para la madre, desde que nacen son padecer Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo y la les dio Todo, todo yo te perdone, déjame vivir aquí a ti Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando ¡Ajá! ¡Hey, hey, 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 hey! El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de ti Ya no quiero saber más de ti No me brinde más tu corazón Ya no quiero saber más de ti No me brinde más tu corazón Que yo te ame, que yo te ame, que yo te ame en verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir aquí a ti Todo, todo yo te perdone, déjame vivir aquí a ti Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y para que baile, doña Rosita Con cariño El cutido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta Margarita linda de la empresa de Cicolor Luchido Biso Escúchalo eso Y doña Angie Nefas Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has hizo mi mala suerte Si así has hizo mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor Ay Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de Son Cinco del Valle Para toda mi gente Para toda mi gente lista Del Ecuador Y del mundo estero Nuestros en vivo Tengo cero copias Tengo una rosa, tudo Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me desgarra, que me atraviesa y me desgarra el corazón Si así ha sido mi mala suerte, si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Rosita linda, cuando te quiero, tú eres la reina que yo más quiero Y yo le dando mi corazón, y yo le dando mi corazón, sin condición Siga bailando, siga bailando Brincadino, brincadino Cero copias, cero colesterol Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y solo queda tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo, que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote, que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Montano, así se baila, compadre Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu recuerdo, que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote, que mi amor no me dejes así Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canela ¡Vamos! Y cuando bailas solita Al cementerio querido ¡Suscríbete al canal! 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 Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura Con este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por hacer ir ¿O a dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes de mi parte querida En el mundo entero Escucha mi canción ¡Ay, chinita! ¡En vida, en vida! ¡En vida que me quisieras! ¡En vida que me quisieras! ¡En vida que me quisieras! De muerto ya para qué De muerto ya para qué ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Ay, chinito, mi amor destrozo! ¿Quién es más de querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me cae el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie bendigaré ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡En vida, en vida, en vida, en vida! ¡En vida, en vida, en vida, en vida, en vida! ¡Todo! ¡Sí, tonal! ¡Sí, tonal! ¡Sí, tonal! ¡Se sufre! ¡Se sufre! ¡Pero se goza! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Y lo que viene a ver! ¡Es calma! ¡Y con esto! ¡Niva la historia! ¡Los que sabemos que lo que hay ¡Y cuando vayas me grita ¡Ay, se me te dio querida! ¡Y mi aire llena en la tumba! ¡No vayas por mí a llorar! ¡En vida, en vida, hubiera querido ¡Que llores por mi cariño! ¡De muerto, mira para qué! ¡De muerto, mira para qué! ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Nunca esperes tan lejos ¡Para acordarte de tus seres queridos! ¡Aquí! 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 ¡Todo de cariño! ¡Aquí! 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 ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlo yo quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día vuelva feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero para todas las madres del Ecuador Rumear es tardar, se canta con sentimiento Aquí estamos, tus hijos ingratos De los orivos a los laureles buscando todo en donde escampar De los orivos a los laureles buscando todo en donde escampar Por eso digo hijos ingratos los que han nacido sin corazón Por eso digo hijos ingratos los que han nacido sin corazón ¡Ay cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para guiar! ¡Ay cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para guiar! Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Y esto va con cariño para adorar a tu hermano Allá en Másquez, Wings, tu amigo, Rubén Darío Tecalca Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre, allá en Caluma ¡Ay cuánto sufre una pobre madre! Hijos queridos, tú me den cuenta que fue su madre que un mostrillo Que con su pecho, que con su pecho, he hecho pedazos, amor y abrigo, y danle Dios Que con su pecho, he hecho pedazos, amor y abrigo, y danle Dios Pero los hijos para la madre, desde que nacen son padecer Pero los hijos para la madre, desde que nacen son padecer Que con su pecho, he hecho pedazos, amor y abrigo, y danle Dios Que con su pecho, he hecho pedazos, amor y abrigo, y danle Dios Si olvídate de mí, porque yo se me olvidé Eso es, te llamo el récord, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de mí, no me brindes vuestro corazón Ya no quiero saber más de mí, no me brindes vuestro corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de mí, no me brindes vuestro corazón Ya no quiero saber más de mí, no me brindes vuestro corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Ya si has ido mi mala suerte Ya si has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor Ay, Rosita Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de son cinco del baño Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Muestros en vivo Tengo cero copias Y cero con las caras Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Ya si has ido mi mala suerte Ya si has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga bailando, siga bailando Brincadino, brincadino Cero copias Cero con las caras Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda Tu recuerdo Y me consuelas tan solo a mi Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Gonzalo Así se va Y a tomar Y viendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuelas tan solo a mi Tu regreso vivo Y esperándote Y mi amor no me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Juncho Dara Y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Internacional Y en vida Me quisiera Tudad mía De cuarto Javi Records En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ay, todo se ha de quedar ¿Cómo? ¿Cómo se ha de quedar? Vamos a bailar Eso Si así Yo molesto Con quien misma Se he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta Polestía Si acaso Me llega El destino De partir Ya de este mundo A nadie A nadie Molestaré A nadie Mendigaré Ay, todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canela Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me haces Y me haces En una tumba No vayas Por mí a llorar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos Pero bueno Arrona Escucharás lo que digo El cubido De las mezclas Mezclando para ti Arrona 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 Cuando me ven Sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven Sin platitas Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay billete Ganay Ganay Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Juanita porque te fuiste, dejándome padeciendo Juanita porque te fuiste Dejándome padeciendo Juanita porque te fuiste, 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 dejándome padeciendo ¿Ya para qué? ¿De muerto? ¿Ya para qué? Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí Todo el cariño En vida que me quisieras En vida que me quisieras ¿De muerto? ¿Ya para qué? ¿De muerto? ¿Ya para qué? Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corón ¿Cómo te recuerdo? Mi patria querida ¿Por qué la vi? ¡Chupa, chupa! Por ella Aunque mal pague Hoy ya estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací ¿Cómo recuerdo con cariño A mi familia A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuánto sufro Ay, si supieran Cuánto lloró Pienso en mi madre Cuando dijo Ahí conmigo Ahí conmigo ¿A dónde vas? Al rey Religiante Mis hijos queridos Ahora me encuentro Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? 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 Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador No pear Es tardar Se canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos a los laureles Buscando todo En donde escampar De los olivos a los laureles Buscando todo En donde escampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Ay, cuánto sofre una pobre madre Tener a un hijo Para criar Ay, cuánto sofre una pobre madre Tener a un hijo Para criar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Y el trabajo con cariño Para dolor Es un mal Allá en Masken Wings Tu amigo Tu vendario Te canta Para todas las madres buenas Del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que nos crió Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que nos crió Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Para Boris Cortés Allá en Plaza Mil Pero los hijos Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Con padecer Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Con padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Escúchalo eso Y doña Angie De paz Tengo una rosa Rosa y espina Tengo una rosa Rosa y espina Que me atraviesa Y me descarga Que me atraviesa Y me descarga El corazón Si así has hizo Mi mala suerte Si así has hizo Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Ay, Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Sin condición Viva la fiesta Sentimiento de son cinco Del baile Para toda mi gente Lista Del Ecuador Y del mundo estero Nuestro sentido Tengo cero copias Y cero por estero Tengo una rosa Rosa y espina Tengo una rosa Rosa y espina Que me atraviesa Y me descarga Que me atraviesa Y me descarga El corazón Si así has sido Mi mala suerte Si así has sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Siga bailando Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le he dado Mi corazón Y yo le he dado Mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Brincadino Brincadino Cero copias Y cero por estero Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda Tu recuerdo Que me consuelta Solo a mí Tu regreso Vivo y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia De Juan Gonzalo Así se va Y a tomar Y viviendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuelta Solo a mí Tu regreso Vivo y esperándote Si mi amor No me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido De las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro Quinto volumen Juncho Lara Y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Que en vida Te quisiera Tudad mía Cuarto Javi Records En vida En vida es todo Un menaje grande Para don Jorquito Castro Allá en Madrid En vida Que me quisieras Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ahí todo se ha de quedar ¿Cómo, cómo, cómo se ha de quedar Vamos a bailar Eso Si así Y vamos a seguir bailando Que llores Por mi cariño De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos Pero bueno A la forma Escucharás Lo que digo Sacar a bailar La vegana Sentada Y la muchacha Lindo Vamos a bailar El cutido De las mezclas Mezclando Para ti Arbol 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 Cuando me ven Sin hojitas Me miran Desconocido Cuando me ven Sin platita Me miran Desconocido Es que es verdad Si no hay billete Ganay 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 ¿A qué será de hacer? ¿A qué será de hablar? Si por tu amor Vivo triste Si por ti Vivo sufriendo Si por ti Vivo sufriendo Guambuita ¿Por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambuita ¿Por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Dejándome padeciendo ¿Y discutemos? ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Guambuita ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambuita ¿Por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿A dónde te cansamos? ¿A dónde irás? Para mí mi vida Y toda la gente del Ecuador Cuenta, loca Allá nos vemos No se me canse Y sígane ¡Eso! ¿Quién va a probar las tortillas? ¡No! Los chapingachos de gato Cuidado, se olviden Muchos chalazgos de gato ¿A dónde cansados pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansados pies? Llevas mi cuerpo rendido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador Camino a la tumba ¡Falz! Corazón despedazador Corazón despedazador Camino a la tumba ¡Falz! Harán tomadas productor En España A Javier Castro Un vinito de la huellar ¡Falz! Un vinito de la gloria De la amable pasia ¡Falz! 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 ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura, ¿a dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero para todos los inmigrantes de mi patria querida En el mundo entero Escuchen mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido mi odestoso ¿Quién es más de querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me querría el destino De para qué Y a este mundo A nadie Molestaré A nadie Bendicaré Ay, todo se ha de quedar Y en vida Y en vida Me quedan en todo Todo Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y el buen lluvia Es calma Y con esto Mi valentoria Los que sabemos Y cuando Lloré por mi cariño De muerto Y en vida De muerto Y en vida ¿Por qué? Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí En vida que me quisieras, en vida que me quisieras Te he muerto, mira para qué, te he muerto, mira para qué Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra, lejos de mi todo Como te recuerdo, mi patria querida Porque David, chupa, chupa Por ella, aunque mal vague Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra es donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos Ay, si supieran cuánto sufro, ay, si supieran cuánto lloró Pensé en mi madre cuando dijo, ay, conmigo a dónde vas Ahora me encuentro solo y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie Qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos Abandonarlos no quería, qué voy a hacer si así es mi vida Solo me estima que hoy en día, vuelva feliz a ver mi hogar Qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hacían mis hijos Abandonarlos no quería, qué voy a hacer si así es mi vida Solo les pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero para todas las madres del Ecuador Un real, esta voz se canta con sentimiento Aquí estamos, tus hijos y gratos De los olivos a las laureles, buscando todo, no puedes cantar De los olivos a las laureles, buscando todo, no puedes cantar Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para ti Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para ti Después de grandes, tan orgullosas, las pobres madres le hacen llorar Después de grandes, tan orgullosas, la pobre madre le hacen llorar Y esto va con cariño, para Adolora Tulmán Allá en Másker, Wings, tu amigo, tu vendario te canta Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre, allá en Caluma Hijos, queridos, tuveme cuenta que fue su madre que un mosquillo Que con su pecho, que con su pecho, hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Se olvídate de mi, porque yo, sea mi olvido Eso es, te llamo el récord, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, ya no quiero saber más de ti, no me brindan más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la pianita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, no me brindan más tu corazón Ya no quiero saber más de ti, no me brindan más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la pianita Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la pianita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, sin condición Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y solo queda tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me deja así Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu recuerdo Que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me deja así Y eso va de patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos haciéndoles bailar Y continuamos haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Chucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Que mi amor no me deja así Que en vida que quisiera ser la mía Y muerto En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Todo se ha de quedar Vamos a bailar Eso Si así es, yo molesto Con quien misma es el querido Pero sé que algún día Se acabará Tanta poesía Si acaso me llega el destino Me partiría De este mundo A nadie molestaré A nadie Me indicaré Ay, todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Que llores por mi cariño De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno, y seguimos bailando Con estos temas antiguos Pero bueno A la forma Escucharán lo que digo El cubido de las mezclas Mezclando para ti Árbol, árbol Árbol con dulce y florí Árbol, árbol Árbol con dulce y florí Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay billete Ganae, ganae Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Guambrita porque te fuiste, dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste, dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compáñen y discutemos ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Y eso! Guambrita porque te fuiste, dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste, dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste, dejándome padeciendo ¡Cuidado, se pide! ¡Mucho, baila, dos te detrás! ¿A dónde cansados pies llevas mi cuerpo rendido? ¿A dónde cansados pies llevas mi cuerpo rendido? A una prisión tal vez, o a la tierra del olvido A una prisión tal vez, o a la tierra del olvido Corazón despedazador, camino a la tumba actual Corazón despedazador, camino a la tumba actual Las traiciones y cueldades, ya nunca las sufrirás Las traiciones y cueldades, ya nunca las sufrirás Harán tomadas productor de España, a Javier Castro Un vinito que hay aquí al lado ¡Buenas! De la madre patria, a Argentina ¿Canimocho? ¡Muy bien! No harán chumadas, no como va a volar Y para la secretaria, Martita La secretaria daña una copita ¡Ganas está! ¿A dónde, por dónde iré? ¡Ay, ay, 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 ay! Ayuda, ruidez, ventura ¿A dónde iré? Por hacer hijo ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por hacer hijo ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi pastria querida En el mundo entero Escúchame mi canción ¡Ay, chinita! En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto, ¿ya para qué? De muerto, ¿ya para qué? ¡Ay, todo se ha de quedar! Si he sido mi amor estoso ¿Quién eres más de querido? Pero sé que algún día Si acabará tanta molestia Si acaso me caiga el destino Se partiría de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Y en vida! ¡Me es que danme todo! ¡Todo! ¡Todo! Sin llorar, sin llorar ¡Se sufre! ¡Pero se goza! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Todo! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Y con esto! ¡Viva la historia! ¡Lo que sabemos! Y cuando vaya a gritar Al cementerio querida Y mi aire en una tumba No vayas por mí a llorar Que en vida hubiera querido Que llores por mi cariño Te mueres todavía para qué Te mueres todavía para qué ¡Ay, todo se ha de quedar! Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Todo el cariño! En vida que me quisieras En vida que me quisieras Te mueres todavía para qué Te mueres todavía para qué ¡Ay, todo se ha de quedar! Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón ¡Todo se recuerdo! ¡Mi patria querida! ¡Porque David! ¡Chupa, chupa! ¡Por ella! ¡Aunque mal vale! Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos ¡Ay, si supieran cuánto sufro! ¡Ay, si supieran cuánto lloró! Pienso en mi madre cuando dijo ¡Ay, conmigo a dónde vas! ¡Al rey! ¡Rey! Y así Mis hijos queridos Ahora me encuentro solo y triste En mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacían mis hijos? ¿Qué falta que me hacían mis hijos? ¡Abandonarlos no quería! ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo les digo adiós que un día Vuelvan feliz a ver mi hogar ¡Abandonarlos no quería! ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo les digo adiós que un día Vuelvan feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador Rubear esta parte canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar De los olivos a los laureles De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar Por eso digo hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Por eso digo hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Música Ay cuánto sofre una pobre madre Tener a un hijo para ti Después de grandes Después de grandes Tan orgullosos La pobre madre Le hace llorar Y esto va con cariño Para Dolores Mulmán Allá en Másped Wings Tu amigo Rubén Darío Tecalca Para toda la madre Es buena del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Que con su pecho He hecho pedazos Amor y abrigo Y grande espío Que con su pecho He hecho pedazos Amor y abrigo Y grande espío Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Pero lo dijo Para la madre Desde que nacen Son padres Pero lo dijo Para la madre Desde que nacen Y vale ser Que con su pecho He hecho pedazos Amor y abrigo Y grande espío Que con su pecho He hecho pedazos Amor y abrigo Y grande espío Se olvídate de mí Porque yo Se me olvide Se me olvide No me brindes No me brindes No me brindes No me brindes Que yo Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Es verdad Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir La rianita Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir La rianita Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor Mira lo que estoy llorando Ajay Hey, 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 hey El cutido de las mezclas 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 Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.